Con su libro, Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente, los psicoterapeutas y sexólogos María Elena Balsa y Fernando Álvarez ofrecen una alternativa para fomentar el respeto a todas las diversidades de género. Yo creo que justamente el objetivo de este libro y también el alma de este libro es primero visibilizar estas diversidades y segundo fomentar el respeto a esas diversidades. A nivel individual puede darte una mejor toma de decisiones sobre tu propio cuerpo, mejorar también las relaciones que los chicos tengan entre sí. Como te decía, los niños a veces son los que menos problema tienen, pero aún así cuando yo conozco mi cuerpo, cuando yo lo puedo nombrar, cuando yo sé que la otra persona también tiene un cuerpo, sentimientos, emociones, es más fácil que me relacione de una manera más asertiva, más respetuosa y más adecuada. Yo creo que el punto es sensibilizarnos en que si bien es cierto somos diferentes hombres y mujeres o en general, pero tenemos los mismos derechos. Estamos en equidad o en esa búsqueda de equidad. Fernando y María Elena resumen en esta guía conceptos básicos, mitos, miedos, verdades, explicaciones y problemas, a partir de su experiencia en investigación como psicólogos, sexólogos y psicoterapeutas. Creo que también se puede manejar como una esperanza de decir, hayas hecho lo que hayas hecho como papá o como adulto, siempre puedes darle la vuelta a la hoja y hacer algo distinto. Puede ser que tu hijo hoy tenga 5, 6, 7 años, 10, 12 y tal vez te equivocaste en el camino, pero todos nos hemos equivocado y todos los papás se han equivocado en todo, no solo en la sexualidad. Y siempre hay una oportunidad en donde tú puedes decir, hasta hoy yo te había dicho que los niños no lloran, pero a partir de hoy, digamos, te doy permiso de llorar. O puedes llorar o exprésate. Y tú también haces un ejemplo de decir, pues no porque te has equivocado muchas veces, no tienes derecho a reconsiderarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!